La tienda del gato de Mixta presenta Mixta Time Machine Robot Ha llegado a su barrio el Mixta Time Machine Robot Viajamos por el tiempo respetando las normas de circulación temporal para traerle regalos vintajes de la tienda del gato de Mixta Grabadoras, gorros barba, cerdos voladores, pero ojo, todo del pasado Niño, ¿a cuánto sale uno de estos regalos del pasado? Por solo un pincón te puede tocar un regalo Hay que probar Anda, toma un pincón te, pero tráeme algo bueno, ¿eh? Vamos a ver qué le deparará el pasado a la señora Ahí lo tenemos, una toalla mixta para el nadador y la tenista Enhorabuena, señora Hombre, yo preferiría mejor lo del pensatiesto Y yo quería haber participado en la peli de los Transformers, señora Y aquí estoy ganándome la vida Venga, ¿quién se anima a un viajito por el tiempo? Recuerda, Mixta Time Machine Robot Viaja en el tiempo para traerte regalos del pasado de la tienda del gato de Mixta Participa por solo un punto en Sabeamixta.com ¡Sabeamixta!